Buenos días a todos. Soy la mamá. Aumenta la lista de opositores detenidos en Nicaragua. Cinco líderes estudiantiles y dirigentes campesinos fueron detenidos el martes, acusados de menoscabar la soberanía del país. La Policía Nacional informó que fueron arrestados el aspirante a la presidencia Medardo Mairena, así como Freddy Navas y Pedro Mena, los tres líderes del denominado Movimiento Campesino. Fueron acusados de asesinato, secuestro y lesiones de agentes durante las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega. A cuatro meses de las elecciones de noviembre ya suman 26 los opositores detenidos en Nicaragua, incluidos seis aspirantes a la presidencia. Es una muestra de miedo, una muestra de terror y de cobardía del régimen de Ortega. Y, evidentemente, la hora, la forma en cómo cometen estos secuestros en contra de líderes estudiantiles, en contra de activistas políticos, pues queda más que claro el terror que tiene Daniel Ortega a una sociedad, a una población organizada. También fueron detenidos Lester Alemán y Max Jerez, líderes universitarios que encabezaron las protestas estudiantiles de 2018, a las que el gobierno califica de intento fallido de golpe de Estado. Ambos jóvenes habían grabado videos en caso de que fueran arrestados. Si están viendo este video es porque me encuentro detenido por la dictadura o me encuentro incomunicado, engrosando así la larga lista de presos políticos del régimen de Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Estados Unidos y la organización Amnistía Internacional han condenado los arrestos y la persecución de opositores en Nicaragua. El gobierno de Ortega asegura que los detenidos no son candidatos ni políticos, sino criminales que trataron de organizar un golpe de Estado con financiamiento de Estados Unidos.